Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Qué bueno que siguen con nosotros en su espacio Buenos Días RD por Luna TV, Canal 53. Recuerden, como siempre, que Marcos Cambio sigue cambiándolo todo desde 1971. Cambio de cheques y dólares en Guravito, en el ensanche Libertad. También estamos en la Plaza Natalitaria, frente al metro. Ahí está Marcos Cambio cambiándolo todo. Y por supuesto, en la avenida principal, en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, está nuestra oficina principal. Marcos Cambio cambiándolo todo. Hubo un accidente, Emeralda. Otro más en el este, este fue... Sí, muy delicado. Tres personas fallecieron, decir que dos adultos y una niña murió, lamentable. Se dice que uno de los vehículos del choque, ahí está en pantalla, perdió el control, se atravesó en la carretera. Entonces, lamentablemente hubo este accidente. Esto fue en el Seibo, a Tomayor, en el este del país. Dos adultos y un menor de edad perdieron la vida al chocar frente a dos vehículos en la carretera que enlaza a Tomayor con el Seibo. Esto se produce el caer la tarde de ayer domingo, a unos cuatro kilómetros a la salida del Seibo, cuando uno de los vehículos perdió el control y se cruzó el carril contrario, impactando al otro. Los cuerpos de la víctima fueron trasladados al hospital Dr. Teófilo Hernández. Los fallecidos fueron identificados como Delice Osnac, su acompañante Uidine Dieut y una recién nacida de apenas cuatro meses, todos de esa nacionalidad haitiana. La familia trasladada de Sato Mayor hacia el Seibo. Por eso los apellidos comunes, verdad, que no son comunes o no son de aquí del país, porque eran haitianos. Lamentable, triste, como que cada fin de semana tengamos que escuchar y hablar de accidentes donde tantas personas están perdiendo la vida. La República Dominicana sigue siendo el país con más muertes por accidente de tránsito. Así es. Hace unos cuantos días, una mujer fue apresada y sometida a la justicia en Santiago por destrozos a los vehículos de su pareja o expareja. La que fue apresada le dieron una medida de coerción de uno, diez mil pesos, veinticinco y algo, era su expareja de la que tú hablas. Y que usted también decía que eso no podía ser. Que se está convirtiendo en una moda. Exacto. Y qué moda esta, ¿eh? Así es, degustada, porque parece que su pareja o expareja no quiere regresar, no sé. Entonces, apresaron a otra mujer por hacer destrozos en una vivienda y en un vehículo de un hombre. Agente policial escrito en la división de investigación en La Vega apresaron a, mediante orden de arresto, a una mujer que el día cuatro de este mes irrumpió en una vivienda con actitud amenazante, portando un arma blanca, realizó destrozos en el interior de la casa, rompiendo además los cristales de un vehículo estacionado en la propiedad. Se trata de Yuli Berkis Andreina, de 31 años, quien fue arrestada mediante la orden de apresamiento, mediante una orden de apresamiento, en la calle principal, Sector Soto, en perjuicio de un ciudadano cuyo nombre se hace a reserva. El reporte preliminar indica que la prevenida penetrada a la casa localizada, en la calle número cuatro de Marzo Antigua, calle tres, rompió, irrumpió con un cuchillo y luego rompió los ajuares, incluyendo espejos, gaveteros, adornos, camas y los cristales de un vehículo. Esa mujer estaba endemoniada ahí. No, pero es que parece que eso... Está siendo como una moda donde las mujeres están destruyendo los vehículos de los hombres. Está pasando lo mismo que la moda de que el hombre asesina, mata a la mujer y luego se quita la vida. Así mismo está pasando con esto porque esto es a nivel nacional donde estamos viendo las mujeres destrozando los vehículos con piedra, no le importa con qué, o sea, dispuesta a todo. Porque si ese sujeto, si ese hombre devuelve, ¿qué pasa entonces? No, entonces ahí viene ese señor y tiene un problema grave. Él estaba quizás tranquilo en su casa y después entonces se dice que el hombre la mató, que el hombre la agredió, pero ella en defensa propia, pero nadie le crea al pobre hombre. Si hubiese pasado lo contrario, nadie le crea al pobre hombre. No, muere cualquiera de los dos, yo lo veo de esa manera, no que el pobre hombre... Ah, no, yo lo veo, yo lo que lo veo es que si ella va a atacarlo a su casa, al señor y el hombre tiene que defenderse y si el hombre entonces respondiéndole, quizás no con la intención de agredirla, lo hace, entonces ¿qué usted cree que va a perderse? Porque muchas de ellas han estado los hombres dentro del vehículo, igual le han roto el cristal y le han tirado piedra y han hecho de todo, señores. Y cuando eso ocurre, el hombre regularmente, porque sabe lo que viene en este país, porque en este país solamente la violencia intrafamiliar es contra la mujer, aquí la violencia intrafamiliar no existe contra el hombre, aunque el código no habla de nada de eso. Pero usted lo sabe y la gente lo sabe, cuando aquí hay un pleto entre marido y mujer, la gente no ve nunca de que la mujer quizás provoca, discute o agrede a su pareja, no. Simplemente ven cuando la mujer es la víctima. En estos casos, son pocos los... son pocos. Y más un Ministerio Público, y más un Ministerio Público, excusenme, Meralda, que está lleno de mujeres, usted llega y está condenado ya. Me dicen eso, yo nunca he ido. Condenado está usted, vaya ahí a la Calle del Sol. Pero me dicen que esa denuncia de género siempre son todas mujeres. Ahí el único hombre que yo veo, o los únicos hombres que yo veo... Aquí en Santiago, por lo menos, usted dice. No, y así está todo el Ministerio Público. Usted va ahí a la Calle del Sol y los únicos hombres que usted ve son los policías que están fuera y uno ahí en la puerta como portero. Después, cuando usted pasa de allí, son hombres y si no son hombres, van por ese... Si son mujeres y si no son mujeres, van por ese camino de los que están. Bueno, yo creo que el mensaje de veces, señores, que dejemos la violencia, que la cosa pueda resolver de otra manera, que si un hombre no quiere estar con usted, déjelo. Pero igual que si una mujer no quiere estar con usted, también déjela. Ese es el problema, que es muy fácil decirlo así. No, eso no es fácil. Sí, es fácil decirlo. Yo soy mujer y también he pasado por situaciones, o no. Todos hemos pasado por situaciones. Sí, pero a ver, decirlo así, y si usted no lo quiere, váyase eso. No, eso no es fácil. El sentimiento a veces de un ser humano no asimila esa realidad. Bueno, yo lo dejo. Tiene que asimilar. Bueno, usted es medio, usted es medio, como un berrajo, como decía Pablo Escobar. Usted es un berrajo, usted es un berrajo, usted es un berrajo, ¿usted es cualquier cosa? Pero hay hombres que no, o mujeres también, miren la muestra. Ahora, ahora ahí está, entonces, repito que son pocos los hombres que la han llevado a la justicia, a estas mujeres que están haciendo estos shows, porque aparte de la violencia y todo eso, es como un show, porque se hacen viral en las redes sociales, ya todo el mundo te identifica, en el barrio o en la esquina donde tú rompiste, ya te están grabando. Ellos se mudan y se olvidan, pero la gente tiene que madurar un poco, en ese sentido. Y ya hablando, realmente, la gente tiene que madurar, madurar y entender que cuando una relación no se puede mantener, no importa que usted tenga 20 hijos, no importa que usted tenga 30 años, es que usted no está obligado a estar con una pareja. Y la otra, su pareja, tampoco puede obligarla a que esté con él. Dice, tú sabes, bueno, yo sé que el programa no es eso, pero no importa, hay que comenzar el lunes diferente. Ya que estamos hablando de pareja y de que se acabe el amor y eso. El tema de Shakira, que ha sido un fenómeno, y dice la gente, hay muchos memes con esto. Si Piqué dejó a Shakira, ¿qué usted cree? Entonces, señores, la vida es así, usted termina con una persona y puede comenzar una relación con otra, o puede vivir solo, sola, en paz, bien. Y qué bueno que usted mencionó ese tema. Monotonía. Qué bueno que usted mencionó ese tema, que es muy distinto. Y usted diría, ¿por qué? Si son dos parejas, sí. Pero aquí, por ejemplo, la gente... Vas a ganar mucho memes. El que conoce a Shakira sabe que es una artista internacional famosa, multimillonaria y todo eso. Pero la pareja que ella tenía, que es Gerard Piqué, un español, tan famoso como ella. Tan rico como ella. Y tan rico como ella. Y más joven que ella. Y más joven como diez años menos que ella. Entonces... Sí, pero la gente dice, sí, Shakira le bailaba. Entonces se dice que la que no quiere como dejar mucho la relación es ella. No, eso se dejó hace tiempo. Sí, pero ya usted sabe, ella está recordando cosas. Pero bien, mire, en otro tema... Sí. Además, tienen dos hijos y todo eso, pequeños. Miren, en otro tema ya... Sí, porque ese tema le corresponde a Iluna, que viene después de nosotros. Sí, Iluna. Bueno, ellos lo tocaron hace mucho. Hablando de política ahora. El sábado había aquí una actividad política, reeleccionista. Los fines eran esos. Y fue en la gran arena del Sibao una actividad multitudinaria. Había miles de personas allí en apoyo a la reelección del presidente Luis Sabinader. Ahí estuvo encabezando esa actividad la señora alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, que también es la secretaria general del Partido Revolucionario Moderno, el PRM. Y estuvo también Freddy Fernández, coordinador de movimiento Más Cambio. Ahí había miles de personas. Hay una portada de un periódico de su creación nacional que vamos a presentarle, que por lo menos hace reseña de esta actividad. Y ahí está, por ejemplo, esa es la portada de uno de los periódicos de su creación nacional, el periódico Hoy, que habla de que el motor reeleccionista arrancó en Santiago. Y así fue. Creo que la primera actividad de masa, en términos reeleccionistas, que se hace aquí en la ciudad Corazón. Allí estuvo la plana mayor del PRM también, de la ciudad de Santiago, encabezada por la señora Rosa Santos, quien es presidenta provincial y gobernadora de Santiago. El señor Andrés Cueto, presidente municipal del PRM. Estuvo Ulises Rodríguez, que es parte de los coordinadores y miembro de la Dirección Ejecutiva Nacional del PRM. Andrés Burgos, Víctor Méndez reapareció allí. El otro gran gobernador y senador de Santiago también estuvo por allí. Estuvo una plana mayor. Había mucha, mucha gente. Se dice que había más personas afuera que lo que estaban dentro. Se movieron bien, se movieron bien. Bueno, es el gobierno que está ahí, el que estaba ahí reunido. Ustedes saben que cada vez que hay un gobierno y hace ese tipo de eventos son de esta magnitud. Arrancó, pareciera que el partido que muchos pusieron en tercer lugar hizo despertar o poner más rápido a los demás y a los de ese mismo partido. Habló del partido de la liberación dominicana PLD y mucha gente se pregunta por qué este gran evento en Santiago justamente luego de que Abel Martínez, el alcalde del municipio de Santiago, fuera el que ganara la consulta del PLD. Yo creo que lo puso más rápido. Yo decía antes de esta actividad que veríamos más a los perremeístas, al presidente, visitar a Santiago. Pero más de lo que viene. Que lo ha hecho bastante, lo va a hacer más. ¿Cómo se mudará aquí? Lo único que esperamos es que los anuncios que se hagan, que los anuncios y los picazos que se den en esta actividad. Ah, yo pensé que eran los anuncios comerciales. No, no se hagan. Ah, también. Estoy esperando los anuncios. ¿También? Estoy esperando los anuncios. Ojalá que se haga para un grupito. Realmente. Pero nadie da ese problema. Que nadie da aquí. Los políticos no dan ninguno de anuncios. Usted no ha visto de ninguno. Que a propósito de eso, usted decía que no. Usted no ha visto de ninguno. Ve a Abel Martínez, pero usted no se debe un jugo. No ha puesto uno. No, porque todavía no se puede anunciar. ¿Cómo llama? Con Euronés Fernández, menos. Pero es que no se puede anunciar. Y eso es lo malo de este país, señores. Faltan dos años prácticamente. Y tenemos que soportar ya dos años de política de los diferentes partidos. Bueno, porque estamos en política. Desde que ganó el partido estamos en política. Entonces, por eso que muchas veces aquí las instituciones son descuidadas. No de este gobierno, de todos. Porque usted mencionó ahí a Cueto. Usted mencionó a Rosa Santos. Sí, fue domingo. A otros más. Y tú me vas a decir a mí que no van a actividad de la semana. Tú sabes que sí. Bueno, no sé. No del PRM, de todos los partidos. Y descuidan lo que tienen que hacer. Pero yo digo que pareciera que la consulta del PLD puso mucho rápido. Y sobre todo al ganar a Abel Martínez. Y hablo de Santiago específicamente. Porque vimos una que no sabemos si fue Cueto que lo mandó a hacer. ¿Qué será? Ay, pero ahí hay una que anuncia a Cueto como aspirante a la alcaldía de Santiago. Ah, no, 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 no. Sí, lo presentamos, lo dice el pueblo el viernes. Bueno, será que yo tengo mi candidato. Entonces, yo no tengo ninguno. Pero si yo estoy hablando tanto del PRM como del propio... Pero te va a votar por un candidato. Pero estoy hablando de los mismos del PRM como los del propio PLD. Por ejemplo, un Vítico Sue, vimos que ya en las redes sociales tiene publicidad paga de la alcaldía para Santiago. Pero también vimos... ¿Pero cuál es Vítico Sue? ¿El presidente de las aigas? No. ¿Este Vítico Sue? ¿Cómo que...? No, no, Ulises, no. Víctor Fadul, escúchame. Ah, Víctor Fadul. Ah, bueno, Víctor Fadul. Corrijo, Fadul. Ok, está bien, ok. Pero también lo que pasa es que... No, se hace mucho que quiera ser la alcaldía. Lo que pasa es que estoy con... Dije Víctor, porque Víctor Sue... Ah, Víctor Suárez. Víctor Suárez, mi amigo Víctor Suárez, mi amigo Víctor Suárez. Dice que porque se lo están pidiendo. No, él subió también para senador. Ah, fue para senador. Para senador. Entonces, como que la consulta del PLD puso todo el mundo rápido. Sería buen senador, Víctor Suárez. Sería un excelente senador. Puso todo el mundo rápido. Un excelente senador. También otro del Comité Central del PLD de aquí de Santiago, lo vimos el viernes, que sacó... Ah, sí, mañana vamos a presentar las imágenes. Y aspirante también a la alcaldía. Ese es Jeffrey Infante. Jeffrey Infante. Mañana estaremos hablando de esa actividad. También aspirante a la alcaldía. Yo digo, pero ¿y qué fue? Que todo el mundo se puso como rápido. Sí, mañana estaremos hablando de esa actividad. Como que estaban esperando si Abel iba o no iba. ¿Era eso? No, no, porque todo el mundo sabía ya que Abel no iba. Lo que pasa es que estaban esperando la parte oficial. Y si Abel no ganaba la consulta, ¿qué pasaría? Yo creo que Abel no volvería a senador iba. Pero estaban esperando esto. No, pero eso le abre al PLD. Por eso. El hecho de que Abel ahora sea el candidato presidencial de ese partido, le abre la posibilidad... A otros aspirantes. A otros aspirantes. Tanto a la alcaldía como a la senaduría y a las diputaciones que hay en Santiago por el partido. Y también lo del PRM, que ya cuento, parece que se va a lanzar, digo yo. Pero también le asegura esto a la gente de Abel que sigan ahí. El liderazgo de Abel ahora le va a ayudar a su hermano. ¿Cómo se llama? Mayovanés. Mayovanés Martínez le va a ayudar. Ese liderazgo... Mayovanés, Mayovanés y Abel y Abel. No, olvídese. Olvídese eso. Todo el que huela a Abel Martínez, eso le cae su ayudita. Vi mucho trabajo en el fin de semana por parte de la alcaldía aquí en Santiago. Ah, bueno. Una jornada de limpieza y embellecimiento. Sí mismo, Abel. No, pero siempre, no, pero... No hacen esto. Siempre Abel Martínez, si hay algo que hay que reconocerle a este alcalde... Pero yo no estoy diciendo que no. No, pero usted lo dice, que hubo mucha limpieza, no. Que viva movimiento este fin de semana. Sí, pero no porque hay aspirantes, no. Abel Martínez siempre se ha quedado de limpiarlas. Yo no estoy diciendo porque hay aspirantes. Tampoco estoy diciendo que usted lo está diciendo. Porque la vi en diferentes partes de Santiago que me moví. Pero si hay un punto a favor del alcalde Abel Martínez, yo tengo que dárselo. No puedo ser mezquino. Ah, pero me estás poniendo a mí, me crees. No, yo no estoy diciendo eso, no. Ay, 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 ay. Lo que estoy diciendo es que usted se está sorprendiendo. No, yo no me estoy sorprendiendo. Porque hay más. Usted dijo que hay más. Más movimiento. Que vi mucho movimiento el fin de semana. Y yo estoy diciendo que ese movimiento ha sido normal aquí en la gestión de Abel. Y mire, estoy hablando a favor, porque como dijo una cosa y digo la otra, él está, siempre ha trabajado por la ciudad de Santiago en la limpieza. Por eso ganó de nuevo. En la limpieza. Claro. Entonces, mire, está interesante la situación que el PNB, está interesante porque, y esto es bueno, mire, esto es lo que a mí me gusta de los procesos electorales. Porque el que se portó mal ahora, de 2020 al 2024, es para afuera que va, es para afuera que va. Le van a cantar la misma canción. Claro, eso es lo interesante de la política, eso es lo bueno de la política. Por eso es lo interesante estar en esta plataforma también, porque uno ve muchos procesos. Y el PLD que se active también, porque ya el gobierno arrancó. Porque yo siempre he dicho, los que están, tienen dos o seis años, los que están. O sea, dos ahora y cuatro si ganan. Ya. Son seis. Y si no, dos años. Y vienen los demás. ¿Qué le queda? Porque en total serían ocho y si son dos pérdidos son ocho. No, no, pero ya no se cuentan los dos que pasaron. Pero lo han tenido. Exacto, pero ya eso no se cuentan, olvídese del tango. Es lo de ahora lo que cuentan. Bueno, pero ahora también es que el gobierno va a gobernar. Ahora es que el gobierno de Luis Abinader. Ah, no gobernó hace dos años atrás. No, no gobernó. ¿Y qué fue lo que hizo? No, no estaba allí, pero no ha gobernado. Con pandemia y con tantos problemas, no. La gente tendrá que juzgar. Ah, pero si no llevamos de eso van a venir otros problemas, usted nunca va a gobernar. Yo digo, el gobierno no ha gobernado, parece como una redundancia, pero es así. ¿Por qué? Porque ahora que Luis Abinader y el gobierno del PRM tienen que demostrar ya realmente, porque estamos ya más, un poquito más flojos, mamá. No, 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 la palabra no es flojo, sino con menos problemas. O sea, con menos crisis en la del COVID, que aquello, que la de Ucrania ha ido ya solucionándose. Entonces, ahora, estos dos años, habrá que juzgar. Y usted lo verá, Emerald, y la gente que nos está viendo lo sabe. La gente sabe que Luis Abinader en los primeros dos años no tuvo oportunidad de gobernar como él quería. Y la gente lo sabe y puede excusarlo más fácil. Y se van a seguir excusando. Ahora, estos dos años, si no pasa nada, ¿por qué es otra? Usted no sabe si viene un ciclón y acaba con todos los que Dios nos libre. Pero es que a los diferentes países le pasan, vaya a redundancia, a diferentes cosas. Y los gobiernos tienen que enfrentar esto. O él es el único. No, no es el único. Por favor. No es el único. En el mundo entero estuvo la COVID-19 o está todavía la COVID-19. Luis Abinader. El mundo entero está afectado por Rusia y Ucrania. Si hay algo que hay que reconocerle es que es un hombre que sabe gobernar en crisis. Miren, señores. Ahora mismo, la primera ministra, o primera ministra, como usted quiera llamarle, de Reino Unido, allá de Inglaterra, la señora Lalixtrus renunció con 45 días en el cargo. Un poder, una potencia como Inglaterra. Y renunció. ¿Por qué renunció? Porque no soportó la crisis. Porque no supo manejarla. Es que es bueno manejar en crisis. No, no supo manejarla. Y tenemos un gobierno que debería ser mejor en un lugar con mucho dinero, como en Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. No. Lo que pasa es que hay que saber manejar eso. Estados de emergencia y préstamos aprobados a vapor. Por favor, José Pedro. ¿Usted se imagina con otro presidente? Por favor, José Pedro. Un país gobernado con un presidente que no sepa... Por favor, Estado de Emergencia. Cuando un gobierno aquí pide Estado de Emergencia... Pero todo el mundo pide Estado de Emergencia. Es porque puede... Es para poder trabajar a sus anchas. Bueno, para tener recursos y poder trabajar. Exactamente. Pero, ¿cómo lo hace? Y con grandes préstamos. Entonces, ¿de qué es que tú me estás hablando? ¿De qué hacer? ¿De qué crisis? Pero nosotros han tenido la misma oportunidad. ¿Y qué han hecho? Pero yo no estoy diciendo que no. Ah, pero... Yo dije lo mismo. Y también a nivel mundial, dije. También. Es que usted se cree... Pero no ha soportado. ¿Qué no ha soportado? La crisis se lo ha llevado. ¿Quién ha? Pero mire la de Reino Unido. Por favor, estamos en República Dominicana. Ah, pero... ¿Por qué se fue? Porque la crisis no la pudo enfrentar. Países con una potencia. Oye, lo que él está buscando. Bueno, pero... Esto es lo que voy a decir porque te voy a hablar bien. ¿Qué pasó? No, no, no. Usted por lo que usted quiera. Sí, porque yo estoy viendo eso hoy medio. No. Plan de autobuses para estudiantes de sector público. ¿Qué pasó? Usted no ve las cosas. Yo sí veo todo. El punto de vista. No, yo sí veo todo. Claro. Por eso lo estoy mencionando. Vamos a ver qué hay. El presidente anunció el plan de autobuses de manera gratuita para los estudiantes de educación. Vaya, bueno, si son estudiantes de educación del sector público, el servicio comenzará de forma paulatina y se irá ampliando hasta llegar a todo el país. Así aseguró el vocero de la presidencia. El presidente Luis Abinader emitió un decreto que declara de alto interés nacional la creación del primer sistema nacional de movilidad escolar. Con eso instruye al ministro de educación organizar y ejecutar todas las acciones necesarias para lograr que los niños que integran el sistema público nacional lleguen a los planteles educativos de forma cómoda, segura y gratuita. Esta decisión presidencial la anunció el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, a través de un video colocado en YouTube y todas las redes sociales de la presidencia de la República. Que así funcione, que sea cierto todo este anuncio y que llegue sobre todo a esos niños, a esos jóvenes que viven en lugares aislados completamente y que tienen que caminar hasta 10 kilómetros para llegar a una escuela pública. Que sea eso que llegue primero. Sí, ojalá que esta iniciativa, que fue un anuncio que se va a crear, me imagino que si lo anunciaron es porque ya de eso se ha hablado, ¿verdad? Y lo están organizando. Me imagino que eso vendrá para el año próximo, me imagino yo. No sé cómo será el meneo, cómo se ejecutará, pero la iniciativa es excelente. Eso lo hemos visto en países como Venezuela, Estados Unidos, creo que también en Colombia, en muchos países donde los estudiantes van gratuitamente y son recogidos por el autobús. Entonces, aquí debería haber, la ley creo que no existe, no lo he visto, no me ha dado cuenta, que debe haber una especie de distanciamiento, un vehículo escolar, como tú lo has visto en Estados Unidos, debería haber, debería existir ese distanciamiento, que eso debe ser sagrado cuando hay un autobús escolar. Esos choferes, para que no metan la pata, que sea desde ahora que inicien y que el chofer que vaya asumir esta responsabilidad de transportar a estos niños y jóvenes que se han revisado constantemente para saber si consumen o no sustancias prohibidas, si no son violentos, si no son alegres manejando, porque autobuses privados aquí que le dan el servicio a muchos colegios, que son los papás que lo contratan de manera independiente, aquí da pena, muchas veces hay miedo de la forma temeraria que muchos conductores de estas cuaguas manejan. Y el peligro más grande también, además de lo que usted dice, y yo les aconsejo esto a los padres, es que no envíen a sus hijos en una motocicleta, con un motorista. Yo he visto escenario, tres muchachos y cuatro muchachos. Y si no hay otra forma, José Alfredo. Sí, 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 pero bueno, yo no sé cómo eso se hace, pero yo haría todo lo posible. Ojalá y que este plan funcione y que avance y que se dé en todo el país y que no sea solamente un anuncio más del gobierno para darse a anotar, porque realmente se necesita. Y qué bueno, lo aplaudimos desde aquí, esa acción. Bien, vamos a otra pausa, señor director. Regresamos, porque también Margarita tuvo una actividad este fin de semana. Y el ministro de Educación, ay, 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 hablando del déficit en educación también. Ya regresamos.